Igualmente, Karina, ¿qué tal? Amigos, radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, pocos cambios en el esquema atmosférico del país. Sistema de alta presión propicia ambiente seco y caluroso con escasas lluvias en la mitad oriental de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y norte de San Francisco. En contraste, aire con alto contenido de humedad asociado a canales de baja presión propicia un ambiente lluvioso en los estados costeros del Pacífico, sureste, península de Yucatán, occidente y noroeste. Y en menor proporción también a los estados del centro. Los sistemas atmosféricos que dispersan tal humedad son dos ondas tropicales, la número veintiuno que avanza sobre la península de Yucatán y la número veinte en la costa alegre de Jalisco y sus mares. Poco más distante se observa una extensa zona de nublados y lluvias o perturbación tropical con el mismo potencial de ochenta por ciento para desarrollar un ciclón, pero mientras no se forme estará aportando humedad al interior del territorio. Hoy se esperan lluvias intensas en la costa grande de Guerrero y Sierra Soconusco en Chiapas. Aquí en la región de Bahía de Bandera, al despuntar el alba, había cielos parcialmente nublados. Hay cielos mezclados de sol y nubes en mañana, mediodía y parte de la tarde con incremento de nublados ya avanzada la misma. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y ocho vascos. Ayer las hubo, Las Palmas reportó cero punto dos, Bombero cero punto cuatro, Joyas uno punto cuatro, Versalles cero punto cinco y Boca de Tomatlan tres punto cuatro litros de agua por cada metro cuadrado de superficie, desde luego lluvias ligeras. Las temperaturas máximas rondarán los treinta y uno cercano a las playas, treinta y tres algunos kilómetros tierra adentro. La mínima promediada fue de veinticinco grados. Adelante, Karina.